Si yo me mando alguna cagada, ahora esta mica es menos probable que me mande alguna cagada, porque hago chistes malos, me avisan y yo después lo tengo que, viste que en el YouTube está fácil para editar eso, pongo algo borroso, ¿está bien? ¿Sí? Algo que no corresponde, digamos. Por ejemplo, esto que ya está grabado y esto no corresponde, pero bueno, no importa. Arranquemos. Bueno, hoy vamos a ver leyes de conservación. Bueno, esta sería la clase 0.2, MIT, 0.1. Ok, clases, leyes de conservación que conocemos hasta ahora. Bueno, esto es algo como medio fundamental de la física. En el marco de electricidad, el electromagnetismo, la ley de conservación que conocemos es conservación de la carga. Ok. Estoy arreglando un poquito. conservación de la carga. Vamos a repasar un poquitito qué es la conservación de la carga, sobre todo para la cuestión de la notación. Después vamos a ver conservación de la energía, conservación de momento. Entonces, ese momento es momento lineal, y después conservación, la próxima clase, momento angular. Bien, arranquemos con la conservación de la carga. Y vamos, con respecto a conservación de la carga, veamos lo que quiere decir esta frase, que yo les voy a enseñar ahora. Conservación. ¿Cómo sería algo que no es local? No local de la carga, o global, vamos a poner no local. Más relatividad Implica Implica conservación A ver si lo llegamos a entender. Es un concepto que va a quedar un poquitito más claro cuando cuando vea relatividad que sería el final de la segunda parte de la materia. Sí, pero ahora lo podemos adelantar y es algo como medio fundamental de la física. Primero, ¿qué es la conservación no local de la carga? La conservación no local de la carga es algo más o menos clarito, o sea, uno tiene una carga acá en este lugar una conservación no local de la carga es si esto ocurre a T menor que cero y a T mayor igual que cero si la carga pasa de estar acá, acá. ¿Está bien? Eso sería una conservación no local de la carga. Si vos agarrás la carga de todo el ambiente o todo el universo, se conserva. Pero localmente en esta región la carga no se conserva. ¿Está bien? Por eso es una conservación no local de la carga. O sea, en un mismo instante la carga pasó de estar acá a pasó de estar acá. ¿Sí? Hay conservación no local y conservación local. Ahora, ¿qué nos va a decir la relatividad cuando veamos después? La relatividad me va a decir que dos sucesos que son simultáneos en un sistema inercial pueden no ser simultáneos en otro sistema inercial. vamos a ponerlo así dos sucesos o dos hechos sucesos es más de la materia simultáneos ahora vamos a definir bien qué es simultáneo en un sistema inercial no necesariamente lo son en otro sistema inercial. bueno, ¿qué significa simultáneos? Simultáneos significa que ocurren en el mismo instante del tiempo ¿está bien? O sea, acá por ejemplo yo estoy describiendo un suceso son dos sucesos simultáneos ¿sí? desaparece ¿sí? el primer suceso sería ¿sí? desaparece la carga Q desaparece de la región 1 ponele ¿sí? y el segundo suceso es la carga aparece en la región 2 ¿sí? ¿se entiende? son dos sucesos los sucesos tienen asociado un lugar definido en el espacio y un lugar definido en el tiempo o sea aquí me expresé un poquitito mal pero un instante definido en el tiempo entonces pongamos segundo suceso ¿sí? aparece en R1 en R2 ¿está bien? y esos dos sucesos son simultáneos en el tiempo ahora si yo le estoy diciendo que la relatividad la simultaneidad es es algo que que puede no darse en otro sistema inercial entonces en otro sistema inercial puede ocurrir que entre ese suceso 1 y ese suceso 2 haya un intervalo de tiempo finito ¿ok? o sea si hay un intervalo de tiempo finito significa que la carga desapareció en un intervalo de tiempo ¿ok? o sea que la conservación esa no local ni siquiera se cumple esa conservación no local ¿está? es como que está contradiciéndose con la misma relatividad la la conservación no local de la carga ¿sí? porque uno se supone que si si hay una conservación no local significa que está usando en esa conservación no local la simultaneidad ¿sí? pero como la simultaneidad no es un concepto absoluto en relatividad es algo relativo ¿sí? puede no darse en otro sistema inercial significa que la carga o desapareció durante un tiempo determinado ¿sí? o se superpuso se superpuso con ella misma ¿no? porque puede aparecer al revés pero es más fácil pensarlo que desapareció durante un tiempo determinado entonces no hay conservación ni siquiera local de la carga no local la única forma de resolver eso es haciendo que la conservación sea local ¿ok? ¿se entendió? ¿eh? eso de que en relatividad la simultaneidad ya deja de ser una cosa absoluta es algo que a uno le choca un poquitito en la cabeza pero después lo vamos a ver pero es así es un hecho más establecido que cualquier cosa ¿está bien? ok entonces dado que la carga se conserva de manera local uno diría bueno pero lo importante es lo que nos dice la experiencia no lo que nos dice la relatividad la relatividad es un modelo ¿sí? que nos describe la experiencia o sea que sirve para ver si le pega la experiencia la experiencia tampoco nos dice digamos que existen situaciones en donde no se conserve localmente la carga ¿está bien? o sea que y la ecuación diferencial ¿me queda este ruido? sí primero dijimos que no hay una conservación local de la carga conservación no lo dije mal entonces lo dije mal lo que dije es considera hay ecuación conservación no local de la carga a eso le sumé la relatividad si vos sumas esas dos cosas ¿sí? necesariamente tiene que haber conservación local de la carga la conservación local de la carga implica automáticamente la conservación no local de la carga ¿eso está claro? y la conservación no local ¿eso se refiere a analizar dos puntos y lo hacer separado al mismo tiempo? claro y que pasas y pasas la carga de un punto al otro instantáneamente eso sería una cosa que respeta la conservación no local de la carga ¿está bien? o sea no es que agarrás la carga y la llevas de un punto al otro y que aparece y desaparece es un truco de magia aparece ahí aparece yo instantáneamente ¿está bien? eso sería una conservación no local de la carga yo le puse global pero es mejor decir no local por algún lado ¿está bien? y entonces si es esa conservación no local le sumas la relatividad que lo vamos a ver después implica automáticamente conservación local ¿sí? porque algo que sea simultáneo en un sistema inercial ¿sí? es no simultáneo en otro sistema inercial por lo tanto la carga habría desaparecido durante un intervalo de tiempo ¿está bien? eso lo tenemos que creer ahora o lo vamos a demostrar eso lo tenemos que creer o sea la relatividad dice ¿sí? o sea ahora lo que te tenés que creer es que un proceso o dos sucesos que sean simultáneos en un sistema inercial no necesariamente lo son en otro ¿está bien? sí fíjate que siempre que hablemos de sucesos son dos cosas que ocurren a la distancia ¿eh? en el mismo ¿sí? con un tiempo definido son simultáneos cuando el reloj marca lo mismo ¿nosotros vamos a llegar a algo que tenemos que o sea encontrar nuestro sistema inercial apropiado para que eso ocurra? sí sí hay varios sistemas inerciales pero por ejemplo podría haber ejercicios donde uno vaya a un sistema inercial donde esos dos sucesos no son simultáneos ¿está bien? sí este bien y toda esa cuestión tiene que ver con la la cuestión más fundamental de la relatividad es que la velocidad de la luz es la misma que el sistema inercial ¿está bien? ya desde desde el vamos sí ahí estamos con un concepto intuitivo ¿no? cuando vos te te montás arriba vos ves un auto andar a cierta velocidad te montás arriba de un tren que va con el auto el auto va a ir a menor velocidad ¿está bien? ahora estamos diciendo que la luz no respeta eso y eso dispara un montón de cosas por ejemplo una de las cosas que disparas es eso la simultaneidad en un sistema puede no darse a otro o sea que si vos estás en la ruta y vos vos esos dos sucesos que son simultáneos te paras arriba del tren y ves esos dos sucesos no son simultáneos no ocurren en el mismo instante del tiempo ¿está bien? está bien bueno la actividad y en moderna lo van a ver nosotros lo vamos a ver más matemáticamente en moderna quizás lo ven más conceptualmente ¿ok? si es que se ve en moderna bueno creo que se ve en moderna bueno Dani y ese ejemplo del tren por ejemplo ¿cómo se haría? bueno no se viene a la cabeza algo de una vía real que mira por ejemplo si hacerlo así o sea el ejemplito típico del tren que se da es vos tenés en el medio de un vagón una bombita ¿sí? una bombita de luz ¿sí? o un flash emite un flash y tenés en el extremo de los dos vagones justo viene que distante está la bombita ¿sí? dos sensores ¿está bien? entonces si vos estás arriba del vagón vos estás en el sistema inercial del tren ¿sí? la señal luminosa va a llegar a los sensores en el mismo instante del tiempo son dos usos simultáneos ¿está bien? ahora si estás abajo del tren o estás en la ruta ¿sí? como la velocidad de la luz ¿sí? es la misma ¿sí? como el sensor está viajando con el tren los sensores están viajando con el tren el primer sensor que va a recibir la señal es el de la izquierda ¿sí? el que está viajando con el tren ¿sí? el de atrás digamos perdón y el último que va a recibir la señal es el de adelante ¿está bien? porque la velocidad de la luz es la misma ¿está? listo ya está incluso que no son simultáneos ¿está bien? no me cierra mucho mi cabeza eso es porque eso es porque la velocidad de la luz el postulado de la relatividad es que la velocidad de la luz se mantiene en cualquier sistema de velocidad ¿pero por qué entonces por qué tocaría primero la izquierda o sea que va sí porque si vos estás en la ruta vos ves el flash el flash para vos emitió en un solo punto ¿sí? y vos tenés los dos sensores que están viajando con el tren entonces el primero que choca al primer sensor que ve la señal luminosa es el de atrás ¿sí? y el último ¿está? sí porque la velocidad de la luz es la misma y los sensores ahora se están moviendo ¿se entendió? más o menos es como deja la luz que a ti te quita el choque el goce claro pero igual lo vamos a ver bien después bien obviamente el hecho de que uno haga que la velocidad de la luz se mantenga constante en cualquier sistema inercial hace que tengas que cambiar todas las ecuaciones que uno conoce ¿está bien? y cambiar todas las ecuaciones que uno conoce desde la ley de Newton todas las leyes excepto unas ecuaciones ¿cuáles son? las ecuaciones de Maxwell ¿está bien? las ecuaciones de Maxwell son ya de entrada respetan la relatividad especial y no respetan las ecuaciones de Newton la ley de Newton ¿está? no es casual digamos que la luz sea justamente un fenómeno electromagnético digamos bueno entonces todo esto para decir que esta ecuación que es la conservación local de la de la carga sí es muy fuerte es muy muy fundamental en el Griffith dice bueno esto es una consecuencia de las ecuaciones de Maxwell porque uno si pone las ecuaciones de Maxwell y juega con las ecuaciones de Maxwell sale esto pero en realidad como habíamos dicho ¿se acuerdan? Maxwell inventó esas ecuaciones para que se cumpla esto o sea es como el huevo y la gallina no es que esto se deriva de las ecuaciones de Maxwell o que gracias a esto se obtienen las ecuaciones de Maxwell es como que es un todo digamos que viene juntito ¿sí? ok después de relatividad uno también tiene el hecho del intercambio de la masa con ¿sí? ahora la masa no es una cantidad conservada por lo tanto si uno en vez de tener el Rho como densidad de carga uno tiene como densidad de masa uno podría también pensar una ecuación de movimiento que sea vamos a ponerle M de masa una divergencia de J que sea de masa igual a 0 uno podría pensar en esto ¿sí? la masa la materia que pesa la inercia se conserva también pero bueno en relativa se va a ver que esto tiene es menos fundamental que lo de la carga ¿ok? porque la masa se puede convertir en energía eso ya lo sabe ¿sí? por lo menos de la muy interesante ¿sí? o sea que esto entienden ¿no? que Jm y Rho M es la densidad no es Coulomb sobre centímetro cúbico sino que es kilogramo ¿no? sobre centímetro cúbico y Jm en vez de usar el el Rho por la velocidad con el Rho de la carga sino con el Rho de la masa ¿está bien? es lo mismo nada más que lo que estoy diciendo es fíjense esto es menos fundamental ¿eh? así que lo borramos bien ¿y de dónde sale esa ecuación? esa ecuación sale básicamente de considerar un volumen vamos a tomarlo en dos dimensiones para que quede más o menos uno toma un volumen ¿sí? y y ve la carga que hay dentro de ese volumen está claro que la cantidad de de carga que hay en ese volumen es la integral de Rho por diferencial de B ¿sí? y si uno quiere o sea si el volumen por ejemplo lo deja fijo ahora vamos a ver que incluso podemos hacer las cosas no tan difíciles si ese volumen se mueve o no si uno quiere ver ¿qué pasa con con la variación de esta de esta carga de esta carga que hay dentro de ese volumen uno lo que tendría que considerar es la velocidad con que se mueven esas cargas ¿ok? por ejemplo supóngase justo hay una carga ahí en este punto en el punto de la superficie que viaja a cierta velocidad para allá si esta es esta es la normal a la superficie en un diferencial T esta superficie va a variar ¿sí? si seguimos a las cargas que hay dentro justo en la superficie a tiempo T y en la manera que varían uno hace las cuentas está relacionada con la divergencia de B porque la divergencia de B es lo que me va a dar el flujo a través de esa superficie ¿está bien? entonces veámoslo un poquitito yo se lo voy a enseñar esto esto se lo enseñan en el Griffith en todos los libros va a estar esta explicación yo lo que quería hacer es variar esa explicación que van a encontrar en los libros usando otra forma de explicar lo mismo ok vamos a usar otra forma en el libro va a haber una explicación yo les voy a dar otra las dos son perfectamente compatibles ¿qué tiene bueno esta explicación? es que usa un concepto que tiene que ver más con fluidos y fluidos en la carrera se ve relativamente poco ¿está bien? entonces está bueno a veces meter un poquitito de fluidos ¿ok? ¿y por qué metemos fluidos? porque justamente en la situación que estamos planteando nosotros que son ecuaciones macroscópicas uno piensa ¿sí? en una distribución continua de cargas ¿sí? como en un fluido la distribución de masa también es continua ¿está? es más así como tenemos partículas que tienen una masa bien definida ¿sí? las partículas también tienen una carga bien definida ¿está? o sea que están anexadas a cada partícula y anexada una carga y una masa que no va cambiando excepto por lo que le dije recién ¿sí? de lo que pasa en relatividad con la masa pero en general ¿sí? es bueno considerar en este tratamiento macroscópico de electricidad y magnetismo ¿sí? un fluido ¿ok? y de última si uno tiene cargas puntuales como uno tiene el electro 1 ¿sí? para eso hace uso de lo que son las distribuciones de la delta de Dirac ¿está bien? bien entonces veamos algo que es recontra piola ¿sí? y y que les va a servir para todo ¿sí? hoy mi señora lo usó en la salsa boloñesa que hizo ¿está bien? campo de velocidades un campo de velocidades ¿se escucha el perro llorando? no ¿sí? le voy a abrir la puerta listo campo de velocidades ¿sí? es un campo vectorial ¿sí? vamos a poner b que es un vector este vector puede ser en 2 3 dimensiones que va a depender de la posición y del tiempo ¿está bien? y este campo de velocidad es el campo de velocidad que tiene las cargas porque las cargas siguen a las partículas ¿está claro? también las masas porque las masas están anexadas a las partículas bueno entonces muchas veces las propiedades que uno vamos a llamar p una propiedad de cierta partícula conviene entender que yo quiero la propiedad de una partícula particular que se está moviendo en ese fluido ¿sí? entonces si yo digo que p de r de t la entiendo como la la propiedad que tiene esa partícula que a tiempo t está justo en la posición r ¿estamos? yo a veces me interesa y van a ver que el caso de la conservación de carga puede ser uno me interesa saber que cómo es la propiedad de esa misma partícula ¿sí? a un tiempo posterior ¿ok? o cómo es esa variación en esa propiedad y la propiedad ¿sí? p de esa misma partícula un tiempo posterior ¿cuánto va a valer? p de r más b de r de t diferencial de t coma t más diferencial de t ¿está bien? porque estoy siguiendo a la partícula ¿sí? si yo sigo a la partícula ojo la posición que tengo que tomar es la posición que sigue la partícula y la posición que sigue la partícula es esta ¿está bien? le tengo que sumar la contribución de la velocidad ¿está bien? entonces si yo quiero ver cuánto varía ¿sí? esa propiedad lo que hago puedo hacer un desarrollo de Taylor a diferencial de t acá entonces evalúo p en diferencial de t igual a cero y después derivo esto va a ser igual a p de r de t más este acá yo derivo el primer argumento si derivo primero p con respecto al primer argumento esto podría ser la derivada de p con respecto a r ¿sí? y esto sería un gradiente si quieren verlo ¿está bien? y la derivada de ¿para qué me pasó? ah, elías ¿lo dejo entrar? vamos a hacerlo sofrir ahí entró ah, le puse no, me equivoqué ah, no bueno, fíjense hola, elías ¿qué haces? está grabado después después lo va a poder ver justo estoy explicando y ya que está repasamos lo que le dije a los otros ¿sí? ¿cómo hago yo para ¿sí? tomando como dato que yo tengo supongan sé que esto es dato en realidad la mayoría de los problemas no es dato esto forma parte dentro de una de una cosa que hay que resolver ¿sí? yo tengo en un fluido como dato ¿cuál es el campo de velocidades? este es un campo vectorial que está dado acá ¿está bien? ese es un campo de velocidades depende del punto y depende del instante del tiempo en donde vos veas un campo vectorial que diriga la velocidad de las partículas que se están moviendo a lo largo del tiempo en ese fluido y yo tengo por ejemplo una propiedad P esa puede ser también un campo vectorial puede ser la misma velocidad puede ser la carga puede ser la densidad de masa la presión ¿sí? puede ser la temperatura ¿está? entonces yo tengo una propiedad P que también puede ser considerada como un campo y este P de RT lo que me significaría es la propiedad que tiene esa partícula que está a tiempo T en la posición R y yo quiero saber cómo varía la propiedad de esa partícula cómo varía la propiedad de esa partícula no del lugar la propiedad en ese punto RT sino la propiedad en la partícula cómo varía entonces yo lo que tengo que hacer es calcular la propiedad ¿sí? en la misma partícula pero a un tiempo posterior entonces la propiedad de la misma partícula a un tiempo posterior es en la posición que ocupa la partícula a un tiempo posterior que es esta ¿sí? y el tiempo posterior ¿se entiende? ¿sí? entonces como ese tiempo posterior es muy cortito es muy próximo yo lo que puedo hacer es ¿sí? una derivada a primera orden diferencial de T vamos a hacer la derivada bien ¿sí? vamos a suponer que esto es un un campo en dos dimensiones no varía mucho entonces yo lo que tengo que hacer es derivar P con respecto a R ¿sí? P podría tener algunas coordenadas si es un campo vectorial si no es un si es un campo escalar no va a tener coordenadas vamos a dejarlo así como si fuese un campo escalar con el campo vectorial pasaría lo mismo pero habría que ver los índices entonces la variación que va a tener esta es hay una variación fácil que es en el segundo argumento la variación en el segundo argumento es la derivada de P con respecto al tiempo ¿sí? por diferencial de T más y ahora la variación es el primer argumento pero si el primer argumento es un vector ahí en vez de ver una derivada parcial va a haber un gradiente ¿está bien? entonces va a ser el gradiente de P ¿sí? por la derivada de ese segundo argumento con respecto al tiempo de ese primer argumento con respecto al tiempo la derivada con respecto al tiempo de la velocidad ¿está bien? porque es la posición es el R ¿está bien? es más me lo dice ahí mismo entonces acá lo que va a quedar es velocidad por gradiente ¿sí? esto es una forma de notación simplemente para mostrar que ¿sí? ¿sí? ahí hiciste la derivada con respecto en este caso sería con R y con T primero va a ser T claro lo hice de la dos maneras las dos maneras son la misma ahora ahí quizás confundí un poquitito vamos de la manera más sencilla la manera más sencilla es la derivada con respecto a T si yo pongo la derivada con respecto a T me queda B por diferencial de T por lo que tenía antes que era el gradiente de P ¿eso está bien? derivo con respecto a la primer argumento es gradiente de P derivo dentro del primer argumento con respecto al diferencial de T es B ¿está bien? R no depende de T entonces si deriva la B no sería la aceleración o estoy equivocado ¿cómo? si derivas B o todavía no derivaste B no, no estoy derivando o sea estoy haciendo el desarrollo de T en diferencial de T ¿está bien? o sea yo estoy derivando con respecto a esto ¿sí? este ¿ok? esto es una cuenta o cualquier cosa la repasamos se puede hacer de mil formas otra forma de hacerla es pensar sencillamente en esto ¿sí? y derivar con respecto al tiempo ¿sí? pero recordando que el R también es una función del tiempo ¿está bien? entonces cuando uno usa eso tiene el mismo término este la derivada de P con respecto a R que es el gradiente y la derivada de R con respecto al tiempo que es la velocidad ¿está bien? entonces queda lo mismo bueno entonces la variación de esa propiedad siguiendo a la partícula ¿sí? es esto que está acá menos esto o sea va a dar diferencial de T gradiente de P con respecto al tiempo más ya llegó un B por gradiente de P eso sería mi variación voy a llamarla D P voy a usar otra letra porque yo lo que estoy haciendo es otra cosa seguir a la partícula mi variación siguiendo la partícula en un diferencial de T si yo pongo esto ahí abajo yo puedo definir lo que se llama derivada material como esto más B por gradiente por P ¿cómo? tengo uno con azul te creo que es medio pago dale me quedo haciendo ruido cada vez ¿cómo hace el desarrollo ese? me quedo haciendo ruido el primer término dijiste diferencial T y el segundo término sería la derivada con respecto a T de nuevo de nuevo claro pero el desarrollo técnico te acordás que la derivada F' evaluada en X por Epsilon ah por eso queda gradiente está bien o sea nosotros lo que estamos haciendo es cuando vos haces F' de X más diferencial de X me mata si el día me va a matar y si me veo un mazone también ¿está bien? pero cuando vos haces esto es F' de X más F' de X por diferencial de X ¿está bien? claro valor en cero sería claro ¿sí? claro en este caso sería cero si querés verlo así el diferencial T igual a cero y ponés el diferencial T ¿está bien? igual es es una cuestión que el 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 bueno la derivada parcial esta tiene que ver con que bueno ahí lo explico lo voy a explicar porque conviene conviene hacer vamos a poner vamos a hacerlo así en dos dimensiones ¿ok? sí bueno esto sería la propiedad evaluada a tiempo T la propiedad evaluada a tiempo T más diferencial de T va a ser X más BX diferencial de T ¿está bien? está claro que este BX es evaluado es el campo de velocidades evaluado en X Y y T ¿está bien? está bien en ese instante posterior pero en ese instante perdón en esa misma posición ¿sí? y a tiempo T por diferencial de T ¿no? es como diferencial de X no va a quedar desarrollado claro todo esto es el diferencial de X esto sería Y más BI X y T diferencial de T y hay otro argumento que es T más diferencial de T diferencial o delta de T ¿está bien? y la variación es esto que está acá menos esto que está acá cuando yo hago el desarrollo de Taylor de esto último ¿sí? bueno tomo voy haciendo lo que ustedes ya saben hago a diferencial evalúo a diferencial de T igual a 0 ¿sí? y después hago la derivada de P con respecto al primer argumento evaluado si quieren ¿en dónde? en X y T lo de siempre ¿no? 6 por la derivada del primer argumento con respecto a lo que quiero derivar que es el diferencial de T ¿está bien? y eso me va a dar por el diferencial de T que es el épsilon más la derivada de P lo mismo con I ¿no? sí a veces yo me me apuro un poquitito en las cuentas estas cuentas hay que hacerlas una vez entera ¿sí? si a ustedes no les sale y yo en el teórico no lo hago traten de hacerla y si no les sale me tienen que consultar sí o sí porque si no se van a creer siempre que es una mentira o una magia digamos ¿sí? hay que hacerlas ¿sí? si no las hago yo como va no me creíste la sé en tu casa y si no te sale me decís más la derivada de P con respecto al tiempo evaluadas en X y T ¿sí? por diferencial de T ¿está bien? y fíjate que acá a esto vos lo podés escribir como olvidando lo que está evaluado en X y T como P más B vector por gradiente calcula en la propiedad P todo eso le enchufas el diferencial de T que es lo que sobra ¿está? entonces cuando vos haces la resta de esto por menos el valor que tenía inicialmente esto me va a dar lo que yo llamo un diferencial un D grande P ¿está bien? ahora este se te va con este entonces fíjate que el D de P de D de T o sea la propiedad siguiendo la partícula es la derivada parcial más esta B por el gradiente ¿y dónde parece la derivada parcial Daniel? ¿la derivada parcial? ¿esta? ¿esta? y este aparece de acá ¿no? porque acordate que el campo dependía también de T explícitamente ¿sí? el campo vectorial ya lo escribimos ¿no? no te pago ahora te pago el resto tenés razón déjame pasar bueno estoy lado Alvar sí no me dejes pasar ah te he perdido por eso bueno más allá de la matemática entienden lo que hace esta derivada por eso se llama derivada material ve cómo cambia una propiedad siguiendo la partícula siguiendo el fluido ¿no? siguiendo que hay cosas súper importantes por ejemplo una cosa que es evidente que si yo calculo ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? si yo tengo un fluido ¿sí? que se comporta de esta manera va siguiendo estos tramos ¿no? bueno y conserva yo qué sé supongamos un fluido que conserve la masa ¿sí? o sea si en un tiempo va a estar ocupando este elemento de volumen y después a otro tiempo este a otro tiempo va a estar ocupando este ¿está bien? para conservar la masa se va deformando ¿sí? pero el si es incomprensible ponganle el volumen que va ocupando siempre es del mismo pero no no vayamos al caso de un fluido eso después vamos a volver yo lo que quiero mostrarles es cómo se llega a partir de esto cómo se obtiene esto que es siguiendo el fluido uno dice bueno me creo esto me lo creo después hacemos de vuelta bien las cuentas si quieren creámoslo ¿sí? que si uno tiene una propiedad P puede usar esa derivada para ver cómo cambia esa propiedad P a lo largo del tiempo y pensemos qué es lo que pasa con un elemento de volumen ¿sí? que sigue el fluido que es ese fluido cargado ¿no? ¿qué pasa con la carga de un elemento de volumen? supónganse que arrancamos con si quieren que se puede deformar ¿sí? tomamos un elemento de volumen que es este ¿sí? en un instante posterior ese elemento de volumen puede estar ahí yo qué sé ¿sí? ¿qué significa que esté ahí? significa ponerle esta carga que estaba acá ¿sí? esto está un instante T1 ahí esta carga que está acá va a estar acá a un instante T2 ¿está bien? esta carga que estaba acá a un instante T1 va a estar acá a un instante T2 ¿sí? estamos siguiendo o sea ese es el campo de velocidades está siguiendo el campo de velocidades ¿está bien? no necesariamente esta es una foto del campo de velocidad de lo que estamos viendo esta sí va a ser la trayectoria de cada una de esas partículas o sea si la partícula estaba roja estaba acá a tiempo T2 va a estar acá sería el campo de velocidades y el campo de velocidades es un campo estacionario que no varía a lo largo del tiempo ¿está bien? ahora si varía a lo largo del tiempo podría no ser esa alguna línea ¿sí? de corriente ¿sí? pero es más difícil supongamos un régimen un campo estacionario un campo estacionario de velocidades entonces la partícula que va a estar acá y estaría acá y la partícula que estaría acá me quedé sin colores ya estaría acá ¿estamos? ¿está claro que a lo largo del tiempo si yo sigo los elementos de volumen de esa manera la carga encerrada en esta área o en este volumen es la misma ¿está claro? porque voy siguiendo el fluido se mantiene las cargas encerradas en ese lugar no salen de ahí se redistribuye a lo sumo se deforma un poquitito pero el volumen mantiene la misma cantidad de carga porque tiene la misma partícula ¿sí? entonces uno lo que podría hacer es esto bueno bueno mantengan vamos a pasar esto que es un dibujo muy lindo pensé que me voy a dar ¿no? me voy a dar a la mano entonces a ver ¿dónde está? entonces si yo calculo la carga a T1 ¿sí? me tendría que dar la misma que la carga T2 ¿está bien? y para calcular la carga T1 ¿qué cuenta tengo que hacer? Q es igual la integral por Rho el volumen B1 ¿sí? diferencial volumen por el Rho ¿está bien? esto tendría que ser igual a la integral en B2 diferencial volumen el volumen 2 ¿está bien? por el Rho tendría que ser lo mismo ¿cuál es el problema? el problema acá va a estar en ¿cómo me doy cuenta cuál es el volumen? ¿está bien? ¿ok? entonces hagamos una pruebita a ver si está claro o sea si yo tomo T2 muy cerquita de T1 o sea pienso que T2 es igual a T1 más diferencial de T esto va a estar muy pegadito ¿sí? entonces nosotros vamos a tener lo podríamos tratar con diferenciales supóngase acá yo tendría un diferencial de B acá voy a tener un diferencial de B' va a cambiar su volumen este acá voy a tener acá puedo pensar en una partícula característica que esté acá ¿sí? y si yo calculo la carga Q esa como un Rho por diferencial de B el cambio en diferencial de B va a ser diferencial de B' que es una cosa que voy a calcular por separado y en el cambio en Rho va a ser la derivada material que vi recién porque es una propiedad de fluido ¿no? pero ahora la propiedad de esa Rho que es la densidad la hago siguiendo al fluido entonces si yo quiero seguir al fluido lo que voy a tener como Rho es el Rho inicial más la derivada de Rho con respecto al tiempo más el campo de velocidades el campo de velocidades es B todo eso multiplicado por diferencial B' ¿estamos de acuerdo? o sea el Rho varió en esta cantidad por lo que vimos recién que es la variación de esa propiedad en ese intervalo de tiempo diferencial de T el volumen varió en esta cantidad cuando uno hace el cálculo de cuánto varía el volumen la variación de este volumen va a ser ahora lo vamos a hacer por separado ese cálculo ¿está? tengámoslo presente perdón acá va el diferencial T está bien está bien que la divergencia marque el cambio de volumen ¿no? ¿sí? por diferencial de T entonces fíjense yo lo que voy a hacer es este producto que está acá lo voy a desarrollar a primer orden en diferencial de T porque yo puedo fíjense que acá hay un diferencial T multiplicando si yo multiplico esto con el diferencial T me queda un diferencial T al cuadrado ¿sí? entonces si yo quiero una estimación a primer orden en diferencial de T ese diferencial T al cuadrado lo elimino entonces ¿por qué el Db' te quedaba así? ah eso lo vemos después ¿está bien? eso lo vemos después se puede ver de varias maneras una manera así intrincada para verla es que el diferencial de prima es el Jacobiano por el diferencial de B ¿sí? y el Jacobiano es el de la transformación que te da en la velocidad digamos el campo de velocidades esa es una forma intrincada de verla lo podemos ver y la otra es una más esquemática donde si uno agarra las velocidades en la superficie del elemento de volumen y ve como cambia volumen ¿sí? y termina calculando la divergencia ¿está bien? pero por ahora creámonoslo si nosotros no creemos esto fíjense que esto va a ser igual a primer orden en T es esto que está el Rho por diferencial B' y diferencial de B' en realidad es 1 por diferencial de B va a ser Rho por diferencial de B más el otro va a ser Rho por esto que está acá diferencial de T y ahí sí por diferencial de B ¿está bien? entonces me quedaría Rho la derivada de Rho con respecto al tiempo ¿está? por diferencial de B ¿está bien? y después me quedaría me quedaría Rho acá hice mal este Rho no está cualquiera ¿no? acá elegí este primer término acá agarré este primer término y después agarré este ¿sí? y después otra posibilidad es este estoy haciendo una distribución ¿no? ¿no? este por este ¿está bien? este por este sería más Rho diferencial de B divergencia de B por diferencial de T y después yo podría agarrar lo que les digo voy a agarrar otro color verde podría agarrar este por este y eso me quedaría ¿sí? algo que va con diferencial T al cuadrado ¿sí? ese es el que estoy eliminando ¿por qué? ¿sí? porque es muy chico si diferencial T es 10 a la menos 6 diferencial T al cuadrado 10 a la menos 12 ¿está bien? entonces fíjense esa es la variación esa es la variación ¿de qué? de mi carga ¿sí? pero yo sé que mi carga no varía ¿está bien? acuérdense que arrancamos con el Rho diferencial de B el Rho diferencial de B es la carga que tenía en el instante inicial esto va a ser la carga que tiene en el instante final ¿sí? entonces esta variación que está acá es cero esa era mi diferencia ¿no? habíamos dicho a ver si no lo dijimos tan clarito diferencial Q va a ser igual al Rho diferencial de B y va a ser a la vez al Rho prima diferencial de B prima ¿está bien? a un tiempo posterior nosotros vimos cómo cambia el volumen cómo cambia el Rho hicimos un desarrollo a primer orden diferencial de T y lo que nos dio es que esto va a ser igual a Rho diferencial de B más lo que está ahí arriba y lo que está ahí arriba es fíjense diferencial de T diferencial de B por la derivada de Rho con respecto al tiempo más B por gradiente Rho más Rho por divergencia de B ¿está bien? ahora si el diferencial de Q no cambia significa que todo esto que está acá es igual a cero ¿está bien? como estos son diferentes de cero lo que queda es que dentro del corchete lo que está dentro del corchete es igual a cero fíjense qué es lo que está dentro del corchete la derivada de Rho con respecto al tiempo más el B gradiente de Rho más Rho divergencia de B igual a cero ahora fíjense que si yo hago esta cuenta divergencia de Rho por B Rho es un escalar B es un vector termina siendo la derivada de un producto ¿sí? y la derivada de un producto te quedaría así gradiente de Rho por B más Rho por divergencia de B ese es que se da cuenta para creérselo pero fíjense que básicamente la derivada de un producto y esto que está acá es lo mismo que está acá es igual a menos la derivada de parcial de Rho ¿no? ¿cómo? el gradiente de ese no es igual a menos la derivada de parcial de Rho así si pasa restando al otro no, esto se supone que está ¿no? ¿a eso te referís? claro pasa restando y si queda un igual a está pero fíjate que es Rho por B J J lo que tenemos es que directamente la de Ibarro con respecto al tiempo tenemos la ecuación de máximo tenemos la ecuación de conservación de la carga ¿eh? se lo mostré de una manera más o sea diferente a cómo se lo muestra en el libro para para que aparte vean ¿sí? la utilidad de la derivada material ¿está bien? que es una cosa que le va a servir ya le dije que a mi señora le sirvió para ¿salió rico? salió muy rico le sirvió para hacer la salsa la bolognesa hoy usó la derivada material no sé por qué te reímica es algo serio bueno ¿con qué material lo calcula? carne picada especial ¿y oreo? siguió la trayectoria de cada pedacito de carne picada ¿sí? con la derivada material lo calcula con alimentación justo exacto ¿está bien? este no quedó nada obviamente conservación de la masa cero transformación ahí vos ah sí ahí se convierte en energía adiposa para luego desechar bueno quedó en el tintero este tema ¿no? que diferencial B' es diferencial de B por B ¿sí? diferencial de T no uno más ¿ok? este a ver hagámoslo al revés integremos o sea esto es una igualdad que nosotros no sabemos si se da integremos ¿pero cómo lo debemos decir grande bueno pero no sé vamos a calcular por la integral por un lado y la integral por el otro si vos calculas la integral por un lado y la integral por el otro ¿sí? hay que ver esto bien qué es lo que significa pero fíjense lo único que quiero señalar es fíjense que la integral de diferencial de B por divergencia de B diferencial de T ¿sí? esto es lo que nos da ¿sí? el teorema de la divergencia ¿qué me dice? el teorema de la divergencia me dice estoy tomando esta parte ¿eh? esto por esto ¿no? me dice que esto es B por el diferencial de superficie sobre la superficie que rodea ese volumen ¿sí? y acá le enchufo un diferencial de T el diferencial de T por el B es el diferencial de L de recorrido ¿no? es el diferencial de L que es el trayecto que hizo cada una de las partículitas que estaban en la superficie ¿eh? este esto va a ser diferencial de L por diferencial de superficie ¿está bien? y tome como y ahí el D de prima en integral de B o el D de prima arriba de ahí apenas está sí, bueno sí, acá lo que estoy haciendo es un elemento de volumen o sea, lo que estoy viendo es ese elemento de volumen corrido en el tiempo un diferencial de T yo quiero testear si es lo mismo que el elemento de volumen original que es este por esta corrección ¿está bien? entonces olvidate si querés un poquitito de eso y lo que yo me concentro es en qué significa esto ¿está bien? es mucho más fácil integrarlo porque ahí puedo usar el teorema de la divergencia cuando yo uso el teorema de la divergencia ¿sí? básicamente lo que me va a dar esta cantidad es fíjate que acá hay un producto escalar el diferencial de S haría de la base el diferencial de L por la altura ¿sí? y la base por altura lo que me daría es un cambio de volumen en ese volumen original ¿se entiende? o sea si uno quiere ser si piensa en un cubo ¿sí? este diferencial de S que está acá si yo tengo una partícula que estaba viajando para allá ahí el diferencial de L con el producto escalar incluido sería la altura sería el cambio de volumen ¿sí? que se sufrió en la superficie en un diferencial de T lo voy a explicar mejor a ver como son incrédulos vamos a la forma más difícil de hacerla la forma más difícil es jacobiana ¿ok? ah pero ahí vamos a tardar un montón les voy a decir con el a ver si uno tiene un volumen vamos depacito si uno tiene un volumen y ese volumen sigue el fluido ¿sí? en un instante posterior este volumen va a aprovechar que tenemos los colores va a estar ocupando esto yo que sé ahí también se puede haber un cambio de ¿no? ¿sí? si uno mira microscópicamente ahí uno lo que va a tener es una superficie a tiempo T en una superficie a tiempo T a diferencial de T ¿sí? y va a tener el recorrido que hizo cada una de las partículas que estaba acá ¿está bien? ¿estamos? ahora es más vamos a hacerlo bien diferente así así no confundimos ese diferencial de recorrido de las partículas con el diferencial de ese de superficie por ejemplo una partícula que estuvo acá pudo ir hasta acá una partícula que está acá pudo ir hasta acá ¿está bien? y una partícula que estuvo acá pudo ir ahí ahora esta es parte de una superficie si yo en la superficie tengo una normal tengo una normal ahí y esto acá me representa un diferencial de superficie ¿está bien? fíjense claro acá lo que pasa me dice muy curvo pero el cuando cuando el diferencial de T va tendiendo a cero la cantidad de volumen barrido ¿sí? la cantidad de volumen barrido va a ser este diferencial superficie producto escalar una altura que va a estar en el inversor ¿está bien? y esta altura que es esto acá en el límite va a ser digamos la proyección ¿sí? de este vector azul que es la velocidad por el diferencial de T que el recorrido que tuvo la partícula que estaba acá ¿está bien? o sea que va a ser esto ¿está bien? entonces ahí lo que voy a hacer es a medida que voy recorriendo toda la superficie lo que estoy haciendo es viendo cuándo cambió mi volumen si el volumen ¿sí? cambió digamos si se expandió este volumen ¿sí? lo que voy a tener es algo así ¿sí? vamos a tener una superficie acá ¿sí? base por altura incremento de volumen va a ser esto ¿está bien? y ahí voy viendo todo el incremento de volumen que se fue formando ¿sí? a medida que voy recorriendo la superficie ese es el incremento de volumen esto que está acá esto es en el caso de que se incremente el volumen ¿sí? esto que está acá representaría ese término que va con o sea esto que está acá sería el 1 este es el 1 y esto que está acá es el divergencia de b por diferencial de t o sea el diferencial de volumen total va a ser el diferencial de volumen el 1s que es el que tenía antes más que el que se agregó por considerar eso dejémoslo ahí o sea yo sé que estuvo quizás la explicación no es la mejor de todas pero dejemos para el práctico eso ¿sí? dejemos para el práctico mostrar bien eso después lo podemos mostrar lo podemos mostrar formalmente bien calculando jacobiano un jacobiano a primer orden diferencial t ¿sí? y ahí podemos hacer uso de la propiedad esa de la linealidad ¿sí? del determinante bueno, no importa yo quería mostrarles ¿sí? cómo es que uno puede seguir el material ¿sí? y sabiendo que hay propiedades que con el avance del material no cambian uno puede aprovechar ese hecho para calcular digamos cosas en este caso lo que hicimos fue mostrar la ecuación de continuidad ¿sí? obviamente esta ecuación de continuidad en el caso de un fluido también sirve para la continuidad de la masa ¿sí? cuando uno en vez de usar el rod como densidad de carga eléctrica usa densidad de masa a secas en kilogramos también funciona bien igual lo más importante es lo que viene ahora ahora vamos a ver conservación de energía y después conservación de momento arranquemos primero lo que va a ser importante acá es que no que lo que vamos a hacer es ver un teorema de conservación de energía en donde los campos y las cargas ¿sí? son las que se explican unas a otras ¿qué significa eso? que si yo tengo una carga esa carga va a tener un campo asociado a través de la ecuación de Maxwell ¿sí? ¿se entiende? o sea que en este caso o sea en este caso los campos son producidos por las fuentes a veces a ver es obvio me van a decir que los campos son producidos por las fuentes a veces a veces no es así cuando uno quiere trabajar con interacción por ejemplo cuando uno tiene una carga Q y a eso lo somete a un a un campo eléctrico este campo eléctrico es un campo eléctrico externo a la carga ¿está bien? no está este campo eléctrico no está explicado por esta carga ¿sí? ni tampoco esta carga está explicado por este campo eléctrico ¿sí? ¿por qué? porque si yo hago divergencia de este campo eléctrico que es un campo eléctrico uniforme me da cero no me da esa carga que está ahí esa roca que está ahí ¿está claro? o sea acá lo que estamos viendo estamos presenciando cuando uno tiene un campo externo una carga Q es una interacción que se da por algo externo que provoca ese campo eléctrico y esa carga Q que es empujada ¿sí? lo que vamos a hacer nosotros acá es trabajar con campos provocados por las mismas fuentes eso es fundamental que lo tengan en cuenta a la hora de estudiar la conservación las leyes de conservación ¿está bien? bien o sea que el ro está dado por la divergencia de y que el J va a estar dado por el rotor de H sobre mu cero esto era la ecuación ¿no? o sea esta era la esto sería por epsilon cero acá lo estamos escribiendo bien y acá quedaría epsilon cero la derivada de con respecto al tiempo ¿sí? o sea los mismos campos explican las cargas las fuentes segundo vamos a arrancar suponiendo que la única fuerza existente es la fuerza de Lorentz por ahora ¿por qué? porque va a servir para para no complicar el análisis fíjense que haya una sola fuerza existente significa que si yo trabajo laburo con energía o con trabajo estoy seguro que el trabajo de esa única fuerza que hay es el que provoca el aumento de la energía cinética si hubiese otras fuerzas se complica un poco el análisis pero por lo menos ya sé que si yo calculo el trabajo hecho por esa fuerza de Lorentz automáticamente es el aumento de la energía cinética ¿estamos de acuerdo con eso? eso es ley de Newton esto es un ¿no? ¿se acuerdan de eso? ¿cuál otra fuerza puede sufrir la carga además de la eléctrica más la magnética? la fuerza la fuerza viscosa debido a los choques un resorte ¿entendés? la normal de vínculo un lío o sea es simplemente para que a la hora que veamos la conservación de la energía ah digamos ah mira además de la energía cinética hay otro tipo de energías mecánicas gravitatoria ¿sí? pero es simplemente para simplificar el análisis ¿estamos? sí bien entonces si esto es así cuando cuando uno calcula el trabajo realizado por unidad por unidad de tiempo que es la potencia esto va a ser si esto uno podría poner acá el trabajo realizado exclusivamente por la fuerza de Lorentz pero ahora supongamos que solamente tenemos fuerza de Lorentz ¿sí? lo que voy a calcular ahora es el trabajo realizado por la fuerza de Lorentz provocadas ¿por qué? por esa misma carga es medio ¿no? pero ¿sí? o sea las mismas cargas producen el campo electromagnético ¿sí? y ese mismo campo eléctrico interactúa o sea provoca la fuerza de Lorentz sobre esas cargas y eso es lo que vamos a hacer ahora no son fuerzas de fuerzas de campo eléctrico magnético provocada por otras cargas son las mismas ¿ok? ¿no me dijimos que el campo era externo? no, no dijimos que ese caso no va a ser ¿sí? dijimos ¿sí? esto ¿sí? nuestro campo es la carga o sea está provocado los campos eléctrico magnéticos ¿sí? tiene como fuente estas mismas cargas que estamos considerando que son las Rho y las J ¿está bien? entonces sobre esas cargas yo a esas cargas las puedo nombrar con I le pongo una etiqueta o sea yo lo que voy a tener es acuérdense que la potencia o el trabajo por unidad de tiempo era fuerza por velocidad ¿sí? o sea va a ser la fuerza de Lorentz que es QI por el campo eléctrico calculado ¿no? en esa misma en esa misma posición de la carga más QI por la velocidad I producto vectorial B o del B ¿no? calculado en la misma posición de esa carga QI que tiene esa velocidad I instantánea todo eso por la velocidad que va a ser la velocidad de la carga I ¿está bien? ese I sobre todas las cargas que hay en el sistema ¿está bien? ¿de acuerdo? eso es una sumatoria sobre todas las cargas ahora como esto por esto da cero porque son perpendiculares y eso tiene que ver con que el campo magnético no realiza trabajo porque es perpendicular a la velocidad lo único que sobrevive acá es el primer término que es el campo eléctrico yo lo que voy a hacer es escribirlo de esta manera ¿está bien? ¿sí? ahora si yo a la sumatoria la paso a mi integral y pienso de vuelta en un fluido ¿sí? en una en una digamos descripción macroscópica de las cargas yo esas cargas las puedo describir como un rho por diferencial volumen va a ser un diferencial volumen por el rho y la velocidad en esa misma posición todo eso por E y esto va a ser igual J por E ¿está bien? o sea la potencia entregada por el campo eléctrico y magnético va a ser igual a J por E ¿estamos de acuerdo? bien yo acá tengo dos caminos para seguir la cuenta un camino sería considerar la ley de Ohm ¿sí? con eso yo lo que estaría diciendo cuidado porque acá este sigma que es la conductividad trae aparejado cosas que no estoy considerando que son las fuerzas resistivas ¿sí? dije la única fuerza que hay es la fuerza de Lorentz ¿está bien? ese análisis no lo voy a hacer ahora lo podré hacer después cuando tenga bien en claro lo anterior que es esto lo que voy a explicar ahora ¿está bien? acá el análisis que voy a hacer es pensando que mi J ¿sí? esto no mi J es esto da lo por la 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 ¿está bien? entonces 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 ¿qué es lo que va a pasar? bueno acá hay unas cuentas que las podemos hacer tranquilamente o sea vamos a hacer olvidarnos por un momento el diferencial volumen vamos a calcular esto J por E igual ahí me tienen que seguir porque si no me tienen que seguir para corregirme porque me voy a perder seguro esto va a ser rotor de H sobre mu 0 menos epsilon 0 la derivada de con respecto al tiempo todo eso por E ¿se acuerdan de esto? ¿que esto es igual a J? ¿eh? sí ¿sí? Alan, Mika, Elías bueno esta es la ecuación esa sería la ecuación de Maxwell Ampere o de Ampere Maxwell está bien reescrita de manera de despejar J si si bueno se reescribió para escribir J así de esa manera el segundo paso a ver si me acuerdo este acá yo voy a distribuirlo y me va a quedar 1 sobre mu 0 rotor de H por E este rotor solamente actúa ahí menos epsilon 0 este y acá lo que voy a poner bueno lo voy a dejar así ahora por ahí la taino no hay un problema la distribuí bien fíjense que esto es un producto mixto ¿ok? esto que está acá es un producto mixto como yo ya sé más o menos el resultado por donde viene yo lo que quiero que me aparezca acá es lo mismo que aparece con el campo eléctrico pero con el campo magnético con un 1 sobre mu 0 o sea que le voy a sumar y le voy a restar vamos a restarlo primero lo voy a dejar así y acá automáticamente le sumo la o sea que quedaría la derivada con respecto al tiempo de B por B ¿está bien? esto que está acá ¿qué es? ¿sí? fíjense que ya usamos Ampere Maxwell ahora faltaría usar Faraday ¿sí? para que completar digamos el uso de las ecuaciones y esto es Faraday es ¿se acuerdan que era el rotor de E con un signo negativo? o sea pongo menos Lens sí puse H acá es B perdón a ver acá es B ¿está bien? bueno fíjense esto que está acá es como una especie de producto mixto uno tendría que poder probar a partir de esto es que esto es igual a acá es como que tenemos un operador gradiente que primero actúa y acá le puse el acá el B primero actúa sobre el B y después actúa sobre el E esto va a ser igual a habría que probarlo divergencia de E por B voy a ponerlo así ¿no lo reemplazan el otro también, Dani? ah, yo no era positivo o si te lo dos negativo no, porque acá usé Maxwell ah, el menos claro el menos este es el menos de Faraday o Lens ¿está bien? y acá va a quedar fíjense que es la derivada del vector por el vector eso es igual a y al cuadrado sobre 2 menos 1 sobre musero la derivada con respecto al tiempo de B al cuadrado sobre 2 ¿por qué es? ¿no? cuando uno deriva B al cuadrado baja el 2 y queda B por la derivada de B ¿está bien? entonces esto habría que probarlo pero fíjense que es es más o menos sensato si uno piensa en un producto mixto esto primero actúa sobre el campo eléctrico ¿sí? entonces queda esto si usa el producto mixto y esto después actúa sobre el campo magnético y queda esto si usa el producto mixto después yo le enseño eso pero son truquitos pero no importa por ahora créanme que esto que está ahí es eso entonces lo que me queda es que J por E paso todo al mismo lado esto ¿vieron que son todas cosas negativas la paso para la izquierda? me queda más la derivada con respecto al tiempo de E epsilon 0 E al cuadrado sobre 2 más 1 sobre 0 E al cuadrado sobre 2 más la divergencia de por B sobre 1 0 es igual a 0 ¿te hicieron cortocircuitos los cables? ¿te hicieron los cortocircuitos? nada simplemente hice una cuenta digamos la cuenta difícil o fácil era simplemente reemplazar la fuente por los campos y desarrollar de manera que vos uses todas las ecuaciones de Maxwell ¿sí? para que esté toda la información contenida ahí bien entonces ¿y qué te permite cambiar? ahí no me quedo claro ¿cómo te permite cambiar el campo eléctrico por el magnético? hay que hacer un cambio arriba ese ¿sí? y acá tenía te acordás que tenía más acá usé Faraday ah había un más había un más antes porque había un menos acá pensé que era un igual por eso pensé que traía una cadena igualdad no, no acá es sumo y resto lo mismo simplemente ese truco ah, listo pensé que traía una cadena igualdad por eso no no sabía qué hace sumé y resté lo mismo y después usé Faraday está bien este bueno en definitiva es una cuenta nada más esto me quedó esta cantidad lo interesante viene ahora si volvemos a la cuestión de lo que era J por E dijimos que la integral diferencial de B de J por E era ¿sí? el el trabajo realizado por la fuerza de Lorentz ¿está bien? eso es en el caso de que la fuerza de Lorentz sea la única fuerza que exista que es el aumento de energía cinética ¿está bien? el aumento de energía cinética sería algo así de energía cinética la energía cinética uno lo podría escribir no es la idea pero para que quede más o menos claro tendría que ser la integral diferencial de volumen por el rho masa ¿no? por la velocidad al cuadrado sobre 2 eso sería energía cinética y lo que expresa la potencia entregada por la única fuerza existente es el aumento en las velocidades ¿está bien? eso es el teorema tenía un nombre que era el teorema principal de trabajo de energía o algo así física uno ¿está bien? ahora yo puedo pensar a esta energía cinética como una densidad de energía ¿está bien? o sea yo en vez de pensarlo así lo pienso como una U y voy a poner cinética o un sin ¿está bien? ahora todo lo que está expresado después que es J por E y todo lo que resta también son cosas que que tenían una integral en el volumen involucradas ¿eh? o sea que lo que yo voy a tener es si yo defino a esta cantidad la voy a definir voy a explicar después porque la definí así a esto lo explico como o lo defino como densidad de energía electromagnética ¿está bien? y a esto lo defino como vector de pointing S si yo defino todas estas cosas la ecuación me quedaría así todavía en volumen fíjense esto cuando yo derivo en el tiempo esto la derivada pasa adentro como una derivada parcial porque esta usin ¿sí? es una función es un campo escalar que depende tanto de la posición y del tiempo ¿está bien? entonces igual la podríamos poner parcial total es lo mismo entonces me quedaría algo así después explicamos bien cuál cosa de ese cambio ponen las dos cosas en este caso lo mismo me quedaría la derivada con respecto al tiempo de la energía cinética más la energía electromagnética más la divergencia de S todo eso igual a cero ¿está bien? fíjense que todo esto que está acá tiene la facha de una ley de conservación local la ley de conservación local se acuerdan que era de este tipo ¿no? ¿no? lo que está dentro es igual ¿cómo? la energía de energía de ¿qué? ¿se entro en masa? ¿como dijiste? la cinética cinética más electromagnética ¿por qué pasa? la cinética más la el trabajo principio de trabajo y energía el electromagnético es el que yo definí de Prepo ¿está bien? este yo lo que estoy mostrando acá es que tienen una facha muy parecida a una ley de conservación local como la conservación de carga la misma facha nada más estoy usando un U y en vez de usar un J estoy usando un S bueno pero me agitiste de Prepo la energía electromagnética y el diferencial de S ¿o no? ahí no sé si se acuerdan que cuando hicimos el resumen del RAID y vimos la densidad de la energía magnética y la densidad de la energía electrostática nos quedan las expresiones estaban más arriba las que tienen el E al cuadrado y el B al cuadrado y supongo que la densidad de la energía electromagnética es simplemente su marca a una claro antes estas cosas se obtenían en electrostática viendo la energía de un capacitor eso lo resumimos está por ahí y la magnética se veía calculando la energía de un solenoide ¿sí? ahora la cuestión es más general digamos independiente de que vos tengas un capacitor o un solenoide pero hay que no entiendo que quieres hacer ahí Dani vos estás integrando toda la ecuación que tuviste antes por el rápido volumen no entiendo porque para ti te integra el J de B hagamos repaso arrancamos con esto nos fijamos que acá en realidad hay un J pero reemplazamos por la ecuación de Maxwell de lo que sería Ampere Maxwell ¿está bien? lo distribuimos sumamos y restamos esto ¿sí? y cuando la parte en donde sumamos usamos Faraday ¿está bien? acá usamos Ampere Maxwell ¿está bien? seguimos la cuenta acá nos damos acá cuando yo igualo esto o sea esto que está acá más esto me va a dar esto esa quizás sea una cuenta que sea pendiente ahí les dije bueno créanme que si yo sumo todo me va a dar eso cuenta pendiente y después esta es fácil digamos ¿sí? esta parte de acá es fácil ¿está bien? porque es la derivada de x al cuadrado sobre 2 es la derivada de x por x ¿está bien? este hasta ahí fácil listo reescribí todo fíjense que antes era j por e igual a eso ahora es j por e a lo otro lo pasé de este lado ¿sí? y acá yo me jugué porque en realidad acá yo tendría que haber puesto esta igualdad ah no acá está bien acá j por e no acá lo dije nada malo ¿no? este es más yo puedo no usar podría bueno esto lo vamos a sacar después lo pongo bueno ¿está claro que esto es igual a cero Alan? sí eso sí bien ¿y abajo? acá lo que hago es definir esto como intensidad de energía electromagnética lo defino todavía no sé bien lo que es y acá defino esto como el vector de pointing todavía no sé bien lo que es la idea es saber qué es eso bueno acá relaciono esto con lo que es la energía cinética con el principio de trabajo de energía esto es una densidad de energía cinética es la energía cinética que hay en el fluido este por unidad de volumen en un instante determinado vos agarrás el fluido te paras en un centímetro cúbico y le medís la energía cinética de ese centímetro cúbico ¿cuánto te da? bueno eso lo llamás usin ¿está bien? sí bien y acá lo integré en volumen para indicar en realidad que cuidado si uno al principio de trabajo de energía no te habla volumen no te habla sobre volumen a volumen es un todo digamos un principio general un sistema ¿no? a ese sistema vos le entregás un trabajo el aumento total de la energía cinética de todo el sistema es ese trabajo ¿está bien? por unidad de tiempo ¿ok? es todo el sistema entonces yo lo que digo bueno está bien es todo el sistema pero igual nadie me prohíbe a mí ¿sí? definir una densidad de energía cinética ¿está bien? ¿ok? entonces el gran paso que yo haría acá es esa cuestión que es lo global del principio de trabajo de energía de energía cinética es localizarlo en cada elemento de volumen que es lo que yo hice acá ¿está bien? lo que yo hice acá claro pero hoy hay integrado este volumen y al a las otras cosas no se modifica nada las derivadas parciales de la índice no porque no porque eso o sea fíjate acá hay esto está está de entrada y esto está de entrada acá es todo igual esto ¿no? todo lo que está acá igual no no cambio no cambio estoy poniéndole mal al acento al cambio no cambió ¿está bien? sí listo entonces acá lo único que sería un poquitito problemático es entender esta cuestión de la densidad de energía cinética como una una densidad verdadera ¿está bien? acá yo si yo quiero ser exacto acá tendría que poner sí o sí la integral diferencial de volumen ¿está bien? ¿por qué? yo Daniel ahí hacemos una integral de una integral porque al principio escribiste la integral de B de J por E ¿no? y puse directamente igual a la derivada de la energía cinética sí ¿y abajo baja de nuevo en una integral ahí? claro no porque acá es donde yo defino esta es otra letrita acá esto sería una U grande ¿está bien? y esta sería una U chiquitita cinética ¿está bien? o sea yo lo que estoy definiendo acá es una cantidad o sea es la energía cinética de todo el sistema y acá lo que estoy definiendo es una densidad de energía cinética que sería por centímetro una energía cinética por centímetro cúbico ¿se entiende? entonces la energía cinética total es la integral de toda esa energía cinética en volumen digamos claro ¿y en qué momento pares la integral sobre el volumen de J por E o ahí está un primer pasito la primera primera eso eso porque eres hace vos que le ves la parte claro eso es ese es el trabajo que yo le estoy entregando el sistema el sistema es todo mi volumen digamos mi sistema no son cosas por separado acordate que los principios que estudiaste en física 1 son principios generales si tenés un sistema que acá tenemos un sistema distribuido pero en general los sistemas como vienen en física 1 son empaquetados tenés la pelotita con el resorte con el péndulo el péndulo le pasa la energía a por fricción yo que sé al resorte ¿entendés? acá tenés un sistema que es distribuido entonces tenés que tener cuidado porque esas cosas que nosotros aprendimos es total yo no puedo poner esto bueno lo voy a complicar mucho pero yo a este principio lo tengo que usar en todo el volumen ¿sí? entonces Dani cuando te dan el luz chiquita ahí en la que después pasas a la siguiente igual ¿qué usas ahí? porque pasas a la misma ¿se acuerda que yo me apunto acá un medio del ro pero de la masa por la velocidad cuadrada? sí ahí yo defino la velocidad la energía cinética por centímetro cúbico si querés ¿está bien? entonces digo bueno a eso yo lo llamo un chiquitita un chiquitita cinético ¿está bien? es una función que depende de la posición y el tiempo sí ¿de acuerdo? ¿pasas del otro lado? creo que ¿qué hace? ah después ¿de qué? está bien ahora eso lo anterior ¿hasta ahí estamos? sí bien entonces creámonos o sea postreguimos un poquitito el análisis ese de que en los libros aparece mucho la derivada con respecto al tiempo parcial o no o total ¿está bien? pero está claro que el principio de trabajo de energía me dice que el trabajo realizado es la variación de energía cinética ¿está bien? entonces esa variación que es global yo la meto dentro de la integral para marcar una variación local de la energía cinética ¿ok? o sea la primera variación es hago la integral a tiempo t más diferencial t hago la integral a tiempo t lo resto lo divido por diferencial t el cociente incremental esa es mi variación ¿no? ahora lo que yo estoy haciendo es al pasar la derivada adentro pienso en una variación local de la energía cinética ¿sí? en ese centímetro cúbico ¿sí? como varió ¿está bien? este bien no hay nada más raro que eso cuando yo escribo eso después vemos de pie el tema de la derivada parcial cuando yo lo escribo de esta manera o sea si ustedes se creen bueno esto lo único que hace un poquitito de ruido acá haría un poquitito de ruido es cómo yo puedo pasar algo que es global ¿sí? que es la densidad de energía cinética o mecánica ¿no? ¿cómo es que hago eso? ¿cómo lo puedo hacer? porque lo demás ya era local digamos esto es una ecuación bien local a esto me refiero ¿no? esta ecuación que tengo acá verde acá no tengo necesidad de la integral porque yo partí del J por E igual a tanto ¿no? y fui desarrollando ¿sí? ahí no hubo ninguna integral yo ahora lo que quiero es que J por E S me represente algo más básicamente básicamente es el J por E es un trabajo que hace la fuerza de Lorentz o del campo eléctrico por unidad de volumen eso es lo importante el J por E es Rho por B por E ¿está bien? ¿sí? esto es un delta Q sobre un delta volumen por B por E esto es 1 sobre delta B por B por delta Q por E esta es la fuerza esta es la velocidad que tiene esa carga delta Q y ese delta B es el volumen que ocupa esa carga delta Q o sea el J por E es esto es trabajo por unidad de tiempo potencia ¿no? es el trabajo por unidad de tiempo que hace esa delta Q por unidad de volumen o sea el trabajo que estamos considerando es un trabajo por unidad de volumen así como consideramos un trabajo por unidad de volumen uno podría ¿sí? igualar esto habría que pensarlo a una variación de la energía cinética por unidad de volumen por el principio de trabajo de energía aplicado a cada ¿sí? centímetro cúbico ¿sí? de mi volumen ¿sí? J por E es potencia entregada entonces eso tiene que ser la variación de la energía cinética de ese centímetro cúbico ¿está bien? eso él igual es lo menos lo menos importante lo más importante es esto que cuando uno escribe eso de manera local vamos a poner acá U cinética en el libro dice U mecánica pero U mecánica para englobar otros casos vamos a ponerlo en el caso más sencillo U cinética más el U electromagnético más divergencia de S es igual a cero esta sería la la ley de conservación local de la energía es equivalente a la ley de conservación local de la carga lo que me está diciendo es que el cambio de la energía en un elemento de volumen si yo considero además de la energía cinética una energía que yo considero que le doy nueva que aparece y se llama electromagnética ese cambio solamente puede producirse si hay un flujo esto sería una corriente antes era la densidad de corriente de carga esto sería el S el vector de point y una especie de densidad de corriente de energía electromagnética ¿se entiende? o sea que si hay un cambio en la energía en centímetro cúbico quiere decir que de ese centímetro cúbico por las paredes está saliendo como una especie de corriente de energía que está determinado por el vector de point antes la conservación de energía que nosotros conocíamos tenía que ver solamente con energía potencial energía mecánica o sea energía mecánica es igual a energía potencial más cinética había un un vaivén entre esas dos cantidades a menos que haya disipación la energía mecánica total bajaba ¿está bien? si había disipación si no había disipación lo que teníamos siempre era un vaivén entre esas dos energías cinética y potencial ahora con el caso de los campos electromagnéticos estamos incorporando una nueva cantidad de energía que hay que considerar si no no se cumplen las situaciones que no interese exacto fíjense supónganse que no hubiésemos hecho este análisis sin este análisis uno hubiese supuesto que la fuerza de Lorenz iba a provocar exclusivamente el aumento de energía cinética claro no tenemos potencial porque es la única fuerza lo que hubiese pasado es que hubiésemos pensado que bueno el campo eléctrico sirve para acelerar las cargas listo esa es la diferencia de energía cinética como habíamos en física 1 ¿está bien? ahora lo que estamos diciendo es ojo además de esa energía cinética hay que considerar la energía eléctrica magnética porque si no las ecuaciones de conservación no dan ¿está bien? dicho mal y pronto yo puedo empujar una carga con campo eléctrico y esa carga esa carga en vez de aumentar la energía cinética disminuye a cambio de que la energía electromagnética aumentó mucho más ¿está bien? y también hay que considerar lo que se escapa por las paredes si tomamos un volumen muy grande no necesariamente pero si tomamos un volumen más chico hay cosas que se pueden capar por las paredes que hay que también considerar en esta ley de conservación de energía ¿está bien? o sea que le estamos dando realidad física por lo menos a nivel de energía al campo electromagnético tanto es así que bueno lo vamos a ver después ya pasaron dos horas qué manera de bueno tomamos diez minutitos y vemos después un momento ¿saben qué le dijo un vector a otro? hay que ver el pecho hay que ver el pecho hay que ver el pecho qué señor ¿tenés un momento? bueno malísimo nadie se ríe bueno corto y después seguimos vale no quiero volver vale no quiero no quiero no quiero Gracias.